Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos un día más a mi canal. Volvemos a tener de vuelta la actualización Festival of Giving. Prepárate para celebrar la nueva temporada festiva con nuestro evento 12 hechos de donación. Cada día habrá nuevas acciones disponibles que proporcionarán a los piratas una variedad de desafíos diferentes. Completar cada misión desbloqueará elementos de los conjuntos de instrumentos y equipos de los vientos del este. Un buen regalo festivo. En esta actualización vuelven las travesías doradas donde obtendrás un montonazo de loot para cada una de las facciones. Por supuesto, podrás llevarlo a un puesto de avanzada y venderlo para llenar tus bolsillos de oro. O también, con el nuevo evento Regalos Saqueados, puedes difundir un poco de alegría festiva y ofrecérselo a otros piratas de Sea of Thieves. Mientras que la otra tripulación obtendrá las cantidades regulares de oro y doblones por cobrar su preciado botín, tú ganarás un bono muy especial y desbloquearás el catalejo, la jarra y el megáfono de los acaparadores de oro. Así que salís ganando por ambas partes. También tendremos estos nuevos Twitch Drops. A partir del día 11 de diciembre, la colección Horizonte Congelado llega para todos esos streamers afiliados a Sea of Thieves. Asegúrate de tener habilitados los drops, dejo un vídeo por aquí por si tenéis alguna duda de cómo vincular la cuenta y de esa manera no os perderéis ninguno de estos drops. Horizonte Congelado da para teoría, ¿no? También habrá un regalo especial para todo aquel pirata que simplemente juegue a Sea of Thieves durante el mes de diciembre. Esta jarra de la colección Horizonte Congelado sería tuya gratuitamente simplemente jugando a Sea of Thieves. No hay nada mejor que una birra bien fresca, ¿no? Y en el Emporio Pirata tenemos estas nuevas mascotas con la maldición glacial. Son frías como tu Crash, pero amorosas al mismo tiempo. Aunque es conveniente equiparte unas guantes para agarrarlas. También tenemos disponibles estos nuevos conjuntos navideños para nuestras mascotas. La verdad que bastante chulos. Y si eso no fuera suficiente, ¿por qué no demuestras que eres un asesino de sangre fría con las nuevas armas gélidas que tenemos en el Emporio Pirata? También tenéis un lote de nuevos gestos en el Emporio Pirata donde podéis encontrar un montón de animaciones relacionadas con el frío. O si quieres entrar un poco en calor, puedes equiparte este nuevo gesto de dar besos a vuestros amigos en Shot. Sí, en Sea of Thieves, porque ella realmente no te ama. Además, podéis obtener este gesto completamente gratis en el Emporio Pirata. Pregunto, ¿qué habrá dentro? Me encanta el espíritu festivo, esparcido por los mares. Pero para aquellos que se deleitan con el lado más oscuro de estas vacaciones, el nuevo disfraz de enfriador de huesos ya está disponible. El disfraz perfecto para castigar a los piratas más egoístas durante estos momentos tan alegres. Y navegando con una brisa, desde las tierras lejanas, llega el barco Horizonte Congelado. Este barco seguramente impresionará a todos los piratas que, ya sean nuevos o sean veteranos, es la forma ideal para llevar un poco de estilo polar a Sea of Thieves. Y para agregar un poco de brillo adicional a tus batallas, llegan los nuevos Fogonazos, donde podrás darle un color a tus cañones al disparar. Además, en el Emporio Pirata, tenéis disponible los Fogonazos para Pájaro y Oso, el set de Killer Instinct y también el set de Horizonte Congelado. Así proporcionarás una batalla deslumbrante a tus enemigos. Y continuando con el tema de las explosiones, vuelve de nuevo el evento de Alijos de Polvo Negro. Evento ya antiguo, donde harás volar todo por los aires, ya que habrá un montonazo de barriles por todos sitios. Tendremos 6 desafíos relacionados con estos tesoros temporales, donde podéis ganar el cubo de las órdenes de las almas, perfecto para echarle la pota a tus rivales, los cañones congelados que le harán la sangre de tus enemigos y esto de aquí, confeti, confeti para todo el mundo. Así que toma un grog, prepárate para disfrutar de la nueva actualización gratuita Festival of Given. Y ya sabes, si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, porque todas las semanas subo un vídeo de Sea of Thieves. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao. Ahoy!